hola amigas y amigos bienvenidos a un vídeo más nos acaba de llegar este modelo de computador portátil la hp envi el modelo de la computadora portátil es la hp 15 y 1077 wm pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube nos encuentras en youtube como iplace bolivia y también te invito a que te suscribas a nuestro instagram nuestras redes sociales como facebook también tenemos nuestra fanpage que es nuestro catálogo de productos donde puedes encontrar todos los modelos de computadores portátiles que tenemos tanto en la marca hp como la que vamos a hacer en esta oportunidad que es una alta gama también tenemos en la marca asus del acer y lenovo tenemos como todos x360 como lo que vamos a hacer en esta oportunidad también tenemos computadores de escritorio las only one computadoras básicas gama media y gama alta tanto con procesadores intel como con procesadores amd con tarjeta de vídeo dedicada y sin tarjeta de vídeo dedicada bueno amigas y amigos les hago la presentación del producto como ustedes saben todos nuestros vídeos o sean sin cortes y sin pausas para que ustedes puedan ver todo lo que viene dentro de la caja nosotros vendemos equipos totalmente sellados como pueden ver aquí nosotros no vendemos equipos usados ni acondicionados vendemos solamente equipos nuevos y con garantías de algo en bolivia bueno amigas y amigos les voy a hacer la presentación de este equipo este equipo es una hp en mi de 15.6 pulgadas x 360 la pantalla gira 360 grados se convierte en una tablet es una computadora portátil 2 en 1 tablet y laptop al mismo tiempo el modelo es la hp 15 y 1077 wm esta computadora viene con un procesador md ryzen 5 serie 7000 el modelo serie 7000 de md ryzen es un procesador de 12 hilos es decir tiene 12 núcleos puede hacer 12 subprocesos al mismo tiempo su frecuencia base es de 2.0 y con turbo te levanta hasta 4.5 tiene 19 megas en memoria caché y unas respuestas de 7 nanómetros es un equipo súper veloz no en comparación digamos este equipo es el equivalente a un core i7 de tercera generación viene con un disco de estado sólido de 256 gb nv m de tercera generación pero también podemos aumentar el disco de estado sólido en la unidad de estado sólido de 256 gb se puede aumentar a 512 a un tera eso ya es aparte no sé pero se lo podemos entregar con eso con esa capacidad de almacenamiento también viene como es súper delgadito el equipo no viene con unidad óptica viene con licencia original de windows 11 la pantalla es 15.6 pulgadas multi touch la batería es de tres celdas de 51 watts y tiene una duración de seis horas en alto rendimiento y te da hasta 12 horas en uso de batería dependiendo el brillo de la pantalla viene con 12 gb de memoria santa de 4 de 3200 hertz y se puede aumentar también la memoria sana 32 64 de 32 hasta 64 gb como máximo su tarjeta gráfica es una md radeon 610 m de dere 4 de 2 gb y te va a dar para lo que quieras digamos autocad vector works archicad y todo eso la pantalla de 15.6 pulgadas full hd y pc con un brillo de 250 nits viene con parlantes bank of lucen que son los parlantes de altísima definición son unos parlantes especiales que vienen los autos los bmv vienen con ese tipo de sonido no y tiene una pantalla una cámara de 5 megapíxeles y ere que quiere decir que es una pantalla que graba incluso en la total oscuridad o sea tiene un infrarrojo no puede grabar en total oscuridad ahora bueno amigas y amigos vamos a hacer vamos a hacer el unboxing en este momento la presentación impecable hasta la caja es muy bonita este equipo tiene su agarrador para llevárselo aquí vemos que también viene una copia de seguridad para la batería y vamos a proceder a abrirlo en este momento para ver qué color es cómo es el equipo vamos a pasar a chequearlo bien estamos haciendo en esta oportunidad este este unboxing sin música porque youtube nos está cortando por derechos de autor entonces seguramente más adelante vamos a hacer aquí está aquí podemos ver el descargador que viene con su cable de corriente y su descargador es un cargador bastante bonito ya viene con la conexión usb tipo c el cable viene es un cable más o menos tipo tela es una presentación bastante bonita que vamos a no sé si me puedes ayudar por favor a desarroscar el cable para ver de cuántos watts es su recargador como ustedes pueden ver la presentación excelente de la marca hp viene con una bolsa ahí está una presentación impecable como los que vienen en los controles de alta gama aquí está el descargador aquí podemos ver que es un cargador de 65 watts es decir que este descargador te va te va a cargar bastante rápido la batería porque tiene 65 watts y como les digo la batería ya no se ya se carga por medio del puerto usb tipo c es un puerto thunderbolts y aquí podemos ver algunas de las características del equipo bueno vamos a poder abrir el equipo también para ver la parte de abajo vamos a sacarlo de la cajita y también vamos a ver qué es lo que viene dentro de la caja no aquí podemos ver que viene la póliza de garantía el manual de instrucciones que lo vamos a abrir en este momento y aquí vienen algunas instrucciones para iniciarlo por primera vez vamos a proceder a abrir primero esta bolsita para ver la póliza de garantía con la que viene mientras tanto tenemos la parte de abajo del equipo que es muy bonita vamos a ver así vamos a sacar la bolsita aquí está y aquí podemos ver que viene aquí está aquí viene las opciones de configuración del equipo como iniciar el equipo por primera vez y aquí podemos ver cómo se cómo gira el equipo gira en la manera hincada tipo pirámide la manera clásica de la laptop y los 360 grados ahí está cómo gira el equipo en un equipo de 60 y aquí vemos que viene una póliza de garantía aquí también creo que no viene nada más si ahí está la póliza de garantía vamos a proceder a abrir el equipo para verlo mejor ahí está ahí está vamos a ver lo mejor la parte de abajo aquí está aquí podemos ver que viene un toma aires bastante grande si usted se fija la parte es totalmente de aluminio y aquí es donde vienen los bajos no porque los agudos también tiene otros parlantes en la parte de arriba como si es un equipo de alto sonimiento que tiene muy buen sonido aquí viene una patita bastante un poco más alta en la parte de atrás y más planita en la parte de arriba vamos a dar la vuelta para ver y aquí podemos ver ahí está la marca hp y el diseño que es totalmente diferente en las envis y algunos detalles que los podemos ver aquí no el equipo bota el aire caliente por la parte de aquí arriba ahí está el toma aires lo toma por el aire frío por la parte de abajo y el aire caliente lo bota por la parte de aquí las bisagras giran 360 grados aquí vemos un detalle muy bonito de la marca de la marca ahí está el modelo envi y vamos a poder destapar el equipo para ver en la parte del teclado los parlantes y todos aquí vemos que es una pantalla esta pantalla es de alto brillo de 250 nits y aquí podemos ver los parlantes como les decía aquí vienen los agudos y los bajos suenan en la parte de abajo tiene muy buen sonido esta computadora portátil aquí tiene otros parlantes dos parlantes uno a cada lado viene el teclado multimedia en la parte de aquí arriba ahí está para aumentar el brillo de la pantalla para bajar el brillo de la pantalla el teclado es retroiluminado entonces con esto puedes bajarle y aumentar la intensidad del brillo del teclado retroiluminado podemos ver también que esto sirve para poner en silencio aumentar volumen bajar volumen y todas las opciones del multimedia no aquí una vez más les voy a repetir las características este es un AMD Ryzen 5 serie 7000 el procesador es un AMD Ryzen 5 7530U procesador de 12 núcleos con frecuencia base de cada núcleo de 2.0 y con turbo te duplica hasta 4.5 cada núcleo 4.5 gigahertz 19 megas en memoria caché un procesador de respuesta de 7 nanómetros de litografía 12 gigas de memoria ram de dd4 256 gigas de disco de estado sólido que también se puede aumentar a 512 y a 1 tera una tarjeta gráfica la AMD Ryzen 610 de 2 gigas y pantalla de 15.6 pulgadas de alto brillo como os decía aquí está aquí podemos ver también que viene la cámara web incorporada los parlantes aquí están y aquí vemos algunas bondades que viene el equipo no aquí te dice que tiene con un procesador potente en md y también puedes ver tiene cámara web con reconocimiento de rostro y aquí puedes escanear aquí para ver algunos reviews de algunas cosas con este código qr vamos a proceder a darle la vuelta de la pantalla a los 360 grados como se puede dar ahí está aquí como ustedes pueden ver se gira 360 grados y ahí está totalmente ahí está ahí está la pantalla se puede poner así en modo hincado y también se puede girar a un 360 grados este equipo nos ha llegado a algunas unidades y estamos repartiendo a todo el país como ustedes pueden ver el equipo es súper planito y vamos a poder ver los puertos no aquí podemos ver los puertos que viene aquí el viene un puerto usb menos lo vamos a dar la vuelta bien para verlo mejor por favor vamos a verlo bien ahí está con ustedes pueden ver el equipo súper súper planito y aquí puedes ver que viene un puerto usb tipo a también tiene el hdmi para el monitor externo data display y también tiene dos puertos usb tipo c no uno de estos es el thunderbolt que lo vamos a ver mejor ahora ahí está uno de estos es el thunderbolt del lado del lado izquierdo y el otro es un puerto normal aunque también puedes cargar por cualquiera de los dos puertos la batería también al otro lado podemos ver que viene otro puerto usb el jack para el audífono y el micrófono y el lector de memoria ccd el equipo viene totalmente en aluminio un equipo bastante bueno súper planito como les decía y llegaron muy pocas unidades el equipo es muy bonito es ideal como para un ingeniero arquitecto un diseñador gráfico o para un influencer no parecer todos sus todos sus todo para crear todo su contenido bueno amigas y amigas espero que te haya gustado el vídeo el vídeo está el equipo está muy bonito y una vez más te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube nos encuentras en youtube con my place bolivia y también te invito a que te suscribas a nuestro instagram nos encuentras como el país bolivia y nuestra fanpage en facebook si te gustó el equipo comparte este vídeo y esperamos a que te suscribas a nuestro canal gracias y hasta una próxima oportunidad